¿Dónde está la mesa? No mames ¿Mañita? Sí, es más divertido ¿En la mesa? ¿El poder? Imposible boludo Hola 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 May ¡Hora, hora! ¡Hora! ¡Hola, ahora! ¡Cállate! ¡Aquí hay otro! ¡Marco! Es que a ver está muy difícil Yo creí que él va a ser... y una gente yo soy mike y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos todos acá reunidos vamos a jugar a las escondidas a ciegas pues yo los voy a buscar pero ustedes van a como aplaudir para distraer bueno entonces todos los celulares se van a grabar las reglas son en la oficina en el lavado en el techo no se puede sólo se pueden mover tres veces quien invitó a ese niño en cuanto te toque pierdes así porque si lo llegó a abrir cosas a eso se le llama estrategia bueno entonces están listos ok tienen cinco minutos para esconderse esto va a estar bueno mientras voy a esperar ok creo que no les explique muy bien pero yo voy a pedir aplausos y cuando aplaudan pues ahí voy a ir como ok si me entendieron por cierto tampoco les conté pero estoy estrenando camarita por si se ve mejor la calidad pues es porque traigo una cámara es lo bueno que está haciendo porque así tenemos más ventaja yo ya sé donde compre en un lugar que él nos pueda tocar vamos a esconder atrás del sillón y yo voy a subir a la plantita yo creo que también puede ser en el closet pero aquí no también no te vas a esconder yo me voy a esconder aquí y voy a poner las almohadas ok es que no es que aquí va a estar muy difícil porque no imagínate ya tengo un posible escondite abajo de la cama y aquí atrás de la puerta huye en la regadera me voy a esconder como aquí por aquí encontrar un lugar yo creo en unos cajones voy a arriesgarme que no me toque y que hubo un cambio en el último lugar y vamos a armar una estrategia la él, Jerry y yo nos vamos a esconder acá en la sala y va a tocar a alguien van a hacer movimientos para que se concentre ya me recibí yo estoy desvioso y ahorita voy a cerrar la puerta y me siento muy fuerte a ver si gano otra vez ajá cuando ya me escondí estoy donde están los zapatos del billetón espero que no me encuentre ya pasaron los 5 minutos ya voy a ir a buscarlos y pues tengo mi antifaz increíble no les había mostrado mi caballito creo soy yo aquí en mi canal pero me voy a poner la gorra para no perder el estilo estilo te digo la verdad o seguimos siendo amigos? a ver tú me vas a guiar eh o sea te guio y te grabo? me vas a ir diciendo como escalón o algo así pero me avises ok derecha a la derecha a la izquierda nos acaban de avisar que viene Mike hace que miren ahí está Mike ya viene y yo estoy aquí hoy esto va a estar muy difícil porque estoy grabando derecho derecho ahí ya está el escalón siento que aquí no va a haber nadie tienes que escuchar eh sí sí sé que no hay nadie ahí porque yo pido los aplausos así van aplausos y entonces no me traten ¿ah te vas a meter por el gimnasio? no sé derecho no sé hay cosas solo a perdón por no avisar hay varias sillas ¿qué haces? está ahí la cosa de barras de... ¿al lado está la pesa? no mames Mike te estoy diciendo hay una pesa ahí en el piso Mike Mike esto está muy difícil abajo aquí sigue lo de las... lo para hacer barras quiero llegar al centro de la casa para pedir los primeros aplausos pensar correcto es lo que hago hay un escalón ok, escuchen quiero el primer aplauso y ahí está la mesita ahí está la mesita y hay una silla ahí está la mesa ahí está la mesa aquí está la mesa eh O sea, ¿se pueden mover? Sí, tres veces. Ok. ¡Adiós! ¡Segundo aplauso! Me he cansado de la puta. Me he cansado de la puta. Me voy a quedar a caer. Ya, ya me moví. Se me agarra la cabeza y ya piqué. Ok, vamos a la búsqueda para otro lado. Derechilla. Mejor sí que no se muevan. Porque si no... Sí. Oigan, no se pueden mover. Ok, llego y pues aplauden. Ya no se pueden mover. Porque sí está bien difícil. No hago nada. A mí se me hace que eres marido. Ya no nos podemos mover de nuestro lugar. Estamos acá viejitos. ¿Cómo se está ahí? ¿Con qué uno de nosotros cuatro ganas? Se cambió y ya no puedo moverlo. Cada vez por medio ya no podía porque ya me moví tres veces. Y me quiero. Acaba de decir Mike que no nos podemos mover. No sé cómo lo vamos a hacer. Ya volví, ya volví, ya volví. Derecho. Vieron escalón. Según yo te escuché. Ah, ahí era escalón. Por aquí está la oficina y ahí dijimos que no. La oficina no lo escudí. La puerta. ¿La puerta? La puerta de la entrada. Yo jodaré. ¿Quién es? Vamos a pedir otro aplauso porque pues nada, estoy distraído. ¡Siguiente aplauso! Encontré a alguien. Estaba poniendo muchos aplausos. No creo que me escuché acá afuera. Miren, por ahí está gran. Si no lo han visto. Saluda, bro. Hola. Escuché nuestros aplausos. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué? ¿Y cuántos aplausos vas a pedir? ¿Los que quieras? Ajá, los que quieras, pero está un poco así de paquicia. Pero yo estoy chido. Miren, ya no te estoy diciendo nada. Yo estoy haciendo. Es que ya creo que es el caso. Ahí no. Es que es el pito. En la mesa. Es imposible, boludo. Que luego Jerry cae en todos lados. En el lado muy chiquito. Aguas que está. A ver, esto es la cocina, boludo. No puedes decir que no te hagas. Se parece que estás viendo, boludo. Lizzie, me ha visto las cosas muy naturalmente. Pues es un bote de vaso. Te vas a caer. Es que siempre vas a decir. Pues pídelos. ¡Un aplauso! O sea, no hay ni en la casa. Aquí estás en el espacio donde es de Bengi. ¿Para qué sal? Ajá, ya casi va a un escalón. Es que a ver, está muy difícil. Yo creí que iba a estar mucho más fácil. Aplaudan. Ya hay un piculo. Escuchale en la cocina. Y si digo Marco Polo. ¡Sí, mamada! ¡Marco! ¡Polo! Mira, aquí anda todo. Sí, pero eso es una silla. Aguas que yo me vas a vivir ahí. Ahí está una silla. Está muy difícil. Quiero estar más fácil. Es una silla. Hola. Hola, May. ¡Marco! Es canto. ¡Es canto! ¡No! ¡No! Hola, ¿por qué? Estaba ya. ¡Es canto! ¡No! 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 y no fue nada gay primero sáquense eso de la cabeza pero la mesa donde esta porque siento que la mesa esta abajo no 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 la mesa no esta abajo marco polo esta es la mesa corre perra corre ok vamos por las demas personas a la siguiente vamos hacia la cocina me voy a pasar yo primero no es más lento 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 subes escalón escalón casi se rompe tu pie estamos ya dentro de la casa otra vez marco tiene que decir polo porque si no va a estar muy de comp- marco polo polo es que me estoy confundiendo pues es que ya estoy para acá marco 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 ¿Quién eres? ¡Mira la mano! A ver... ¿A quién guapo te vedeas? Mira esa armada ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Es que choque mi codo con la marina! ¡No, ese es mío! ¿Dónde estoy? Estoy en la esquina ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Fue muy increíblemente ¡No, es que es una macacada mío! ¿Por qué no? ¿Por qué no nos apoyaban entre ustedes y me lanzaban cosas? ¡Pues sí! ¡Eres una nena! ¡Muy bien! ¡Chico, ya vienes! ¡Es como siete cosas! A eso le digo trabajo de equipo A eso le digo trabajo de equipo ¡Marco! ¡Marco! ¡Aquí estoy yo! ¡Pared! ¡Cuidado! 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 ¡Llegas a pared! ¡Llegas a pared! ¡Más por delante! ¡Y el cuarto de él es! ¡Cuarto de Maika! ¡Marco! ¡Ah, la he chido, ¿no? ¡Mita madre! No llora, pero sí, es que no se ve nada, boludo ¡Cuidado! ¡Ahí están las camas! ¡Mira si quiere! ¡Se acostó! ¡Mira! ¡Buenas noches! ¡Mira! ¡Marco! ¡Mario! ¡Mario se está tirando a su cuarto! ¡Ese no es asunto mío! Porque aquí no hay nadie, creo Si hay alguien bajo la cama Di Marco lo que quieras ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tú vas a dar un placatazo! ¡Marco! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Mi camita! A ver... ¡Para que no te maten! ¡No hay nadie ahí sin la él! ¿Quién nos quedan? ¡Pau! ¡Leyla! ¡Diego! ¡Leyla! ¡Diego! ¡Y la él! ¡Marco! ¡Más para acá! ¡Más para acá! ¡Más para acá! ¡Más para acá! ¡Derecha! 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 ¡Marco! ¡Hola! A ver... ¡Esta es mi cama! ¡Ese es Alan! ¡Alan no está jugando! ¡Quedó pinche ese! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! Por aquí escucha a Leila Una vez... Una vez esta escondite ganó Entonces... No hay nadie ¡Ah! ¡Qué gracia! ¿Qué hace? ¡Aplausos! Es que eres tonto Aquí están los botes Aquí está tu cama, aquí está Alan Espérame, espérame, voy a caer yo Soy Luis, chifán Es que es muy difícil Aquí hay tropas sustas Marco Hola Sí, sabía Me encontré a alguien Gané Vamos a ver si hay alguien Este es hora para asegurar que estaba ahí Porque yo se veía caído Cuidado, cuidado, estamos a estampar con un vidrio Sálganse los que ya no están jugando A ver Se me está sudando ¿Ensería ayudar en eso? No, ahora sí me están sudando Queda Vico, Diego Vico y Pausa A ver, vamos a editar un último Para verificar si hay alguien aquí Marco ¿Qué está pasando? Cuidado, cuidado Es que es que chico me mueve un polo Como que querido Me confundió La verdad ¡Gané! 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 Casi lo logras Vamos a encontrar a todos ¡Me voy a hacer eso! ¡Lacaba! ¡Pues la derecha! ¡Ay, p***! Vamos a encontrar a todos. ¿Presente? No, porque el chico me ha hecho... Derecha, derecha... ¡Dale! ¡Dale, dale! ¿Y Marco? No, no, no... Haciendo a un... ¡Gando! Un boludo, ¿no? ¡Guapo! ¡Ay, jaz! ¡Fueroso! ¡Cuidado, que te caes! Para que te des ruido. Yo le hice el loco. Me agarré que te des la idea y encontraste a Jerry. Esto es el... Esto es Luigi. Ok, sillón, Jerry, Luigi, Diego. Es un colchoncito. Otro colchón. No, que te matas. ¿Eso es Ida? Por aquí es otra. No sabía. Soy un gran detective. Contratenme para... ¿De dónde está mi cámara? Ahí después queda... Vico y Piku, ¿no? Y Diego. Todos van en silencio. ¡Marco! Vengo de allá. ¡Marco! Suena como 30, ¿no? 30. ¿Para dónde quieres ir, entonces? Hacia allá. Hacia nuestro cuarto. Es que no chequeé los crossets de tu casa. ¿A dónde quieres ir? A ver, allá de izquierda. Oigan, pero Piku no ha dicho polos. Sí, nadie no lo ha escuchado. ¡Piku, di polo! En su cuarto, yo no chequeé este... Los crossets. Aquí cabe un picolincito. Si lo sientes muy bultoso, Tony, así es, ¿eh? Ya lo sé, así. No, pero es un desastre. No se quita la gorra por el vestido. Aquí sí debe haber. Se metió alguien al baño. No te creo que siempre ha habido. No sé, creo. No, no, no. ¡Quiero un aplauso! Ahí está la diablotea. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí hay varias personas en tu cartón. A ver, espérame, déjenme pasar para adelante. Aguanten, aguanten. A ver. Y ya está en tu cartón. ¡Marco! ¡No, bro! ¡No! ¡Cuidado, my bro! ¡Queremos! ¡Queremos! ¡No haces Adan, eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Nueve! ¡Qué horror, Pico! ¡Yo sabía! Ok, queda Diego. Y tú diciendo que ya habías ganado aquí. Quedan Diego y Pico. Con uno que encuentre... ¡Marco! Pero digan por. ¡Ay, no! He escuchado a Pico y estoy en el juego. ¡Shh! ¡Marco! Pico y Diego a la de tres. ¡Marco! Uno, dos, tres. Diego, uno, dos, tres, Marco, los dos están acá, puto madre, vengo de aquí, esto se va a decidir en este cuarto, esto se va a decidir en este cuarto, según mis oídos, ahí está Diego, esa es el nido, vamos a empujar a ver, vamos a empujar, ay 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 ay, Diego, Iván, ya no Pingu, está ahí adentro, Fmistel, Ok, fuiste el penúltimo, también es un gran lugar Aparte como no te movías, no daba señales de vida Yo no sabía dónde estar Bueno, pues vamos para abajo porque aquí hace calor Bueno gente, pues ya ganó Piku ¿Hay dinero? No, no, solo era para divertirnos un rato amigo Me debes mil pesos Te doy un abrazo Te doy un abrazo Espero les haya gustado mucho este video Si les gustó recuerden dejar su like, suscribirse, activar la campanita Ir a seguirnos a todas nuestras redes sociales Recuerden, suscríbanse para llegar pronto al millón de suscriptores Estamos en los conciertos Ya, bueno, en el terreno nos podemos ver porque ya hay sus laptops Gracias a ustedes Pero hay muchas fechas más Exactamente, voy a agarrar y se vinculó a sus pegas pues ¿Alguien quiere decir algo? Gracias por los 3 millones A mí me robaste ma y no me das dinero Estaba acostada tranquilamente porque ya habías pasado y nada más vi tu mano así Yo sí grité demasiado culo, por eso me tomé así A mí me toqueteaste Ah, sí, 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 sí Toqueteé a tu papá, bro Bueno gente, entonces nos vemos en un próximo video Los amo, bye Gracias por ver el video